Trabajo en salud hace muchísimos años en la subsecretaría de salud, soy médico general y además soy docente de la escuela de medicina, de la facultad de medicina hace 15 años, digamos. Las clases de docencia que uno va tomando, de didáctica y todo eso, siempre nos hacen hacer algún ejercicio como que, bueno, preparar una clase, un powerpoint y después cuando hay que presentarla en el centro de los compañeros, yo voy a decirle, bueno, la idea, un poco para toda la audiencia es que para escuchar esta presentación se necesitan dos requisitos, digamos. La primera, saber que soy médico y no informático. Entonces, soy médico, médico general formado acá en la provincia de Neuquén. La segunda es que yo voy a hablar de una experiencia que se hizo en zona metropolitana, pero para llevar adelante esa experiencia, la volvió un montón de gente. Un montón de gente que hoy está presente acá, un montón de gente que hoy no está presente acá, un montón de gente que hizo esos libros, hizo esos libros cuando todo era en papel y que llegó a la provincia de Neuquén a ser reconocida por la Dirección de Estadística Sanitaria y de Salud, cuando todo eso era en papel como una provincia con escuelas de estadística sanitaria. Entonces, sabemos de dónde venimos, eso se podía hacer, costaba mucho, y ahora vamos a ver, en la Sociedad Sanitaria, lo rápido que podemos hacer algunos análisis. Pero no nos queremos olvidar, todo lo que estamos acá, de toda esa gente. Mucha gente está jubilada, mucha gente ya no está, pero no fortaleza el sistema de salud. Así que para ellos también el reconocimiento. Entonces, esos dos requisitos. Primero, voy a hablar de cosas que por ahí técnicamente no las voy a decir muy bien, no soy informático. Y segundo, simplemente soy el vehículo de una experiencia que para poder realizarla se requirió el trabajo de muchísima gente y que se sigue haciendo, por supuesto. Y ganándole tiempo al tiempo les voy contando, para aquellos que no son del sistema de salud, somos todos de las distintas organizaciones provinciales, son vecinos de la ciudad de Neuquén, usan a diario nuestro sistema de salud, o conocen de nuestros hospitales, de nuestro centro de salud, que por la regionalización que tiene la provincia, desde los fines del año 70, el sistema, la subsecretaría de salud, todos sus efectores están divididos en siete zonas sanitarias. Una de esas zonas sanitarias, puede ser el rol de la zona sanitaria, o el rol de la zona sanitaria es un rol administrativo, de organización, funcional, técnico, político, cada zona sanitaria tiene un jefe de zona, y además dentro de la zona sanitaria hay lo que se llama un hospital cabecera, y distintos hospitales locales, regionales, locales, perdón. Esto es mucho más fácil de ver en las zonas del interior, por ejemplo, a Chombalales, el hospital cabecera, hay 100 hospitales locales que llevan a sus pacientes, en nuestro sistema de complejidad creciente, a Chombalales, y cuando realmente se necesitan servicios más allá de lo que puede necesitar ese hospital de Chombalales, se deriva al hospital cabecera o a otros hospitales locales. Dentro de esa estructura zonal hay una zona que se llama la zona metropolitana, en la que yo trabajo en este momento, como asesor técnico profesional, desde que están los doctores que van dando, como es de zona, también. y esta zona metropolitana tiene algunas características particulares, digamos, ¿no? A diferencia de la zona del interior de un hospital cabecera, hay baños hospitales locales, acá tenemos dos hospitales, que son el Hospital General, que complejidad intermedia, nosotros lo llamamos Universes, la clasificación internacional no le habla de un riesgo intermedio, y el Hospital Mujer-Gontán, de complejidad menor, de complejidad 4, nosotros vamos a ocupar el 4, de complejidad baja dentro de la clasificación internacional. De esos dos hospitales, además de tener esos dos hospitales, tenemos una particularidad diferente al resto de la provincia. En la provincia hay un hospital, y puede tener un centro de salud, centro de la atención primaria que detenga un hospital. Acá nosotros tenemos dos hospitales, tenemos 19 hospitales en el centro de salud autónomos, es decir, dependen directamente de la gestatura social, no dependen de la salud. En cuanto a la referencia del paciente, ahora lo vamos a ver, también hay una estructura general, por ejemplo, funcional y asistencial. Y además de esto, estas diapositivas, hasta el año pasado decíamos que tenemos 21 espectores, dos hospitales, 19 centros de salud, una actividad de 18, una posta familiar, que ahora se está transformando en un centro de salud, que es el centro de salud dos horas, y un espectore, dos hospitales, 18 centros de salud, y una posta sanitaria. Y ahora decimos que tenemos 23 espectores, y estamos hablando un poco del desarrollo sobre el sistema de salud, y el desarrollo y la complicidad del problema de salud. Hemos encontrado dos dispositivos nuevos, que son los centros de vida de salud mental, en el centro de edad de la zona 9, en el centro de edad de la zona este. Y ellos trabajan con pacientes de postrumpamiento mental crónico, en el proceso de recuperación, y esos son dos nuevos efectores que están trabajando el desemperador del año pasado. Entonces son 23 efectores. ¿Hay este cartón? No, me lo hago. No, me lo hago. Gracias. ¿Se cargó? Se está cargando. Se está cargando. Y acá... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, la próxima. Como les decía, 23 efectores, ¿ven? Y lo que vamos a hablar hoy, fundamentalmente, es la cuestión de la atención ambulatoria. Es decir, cuando el paciente va a una consulta en un centro de salud, a un... Disculpame si... Yo me muevo mucho, así que te voy a volver loco, me parece. A un centro de salud, o a un hospital, y tiene que haber un proceso, digamos. ¿Por qué tengo que charlar con esto inicialmente, y lo estoy en unos minutos? Porque si no, no se entiende de dónde venimos con el tema del tablero. Brevemente, nosotros tenemos la zona dividida en tres subzonas, cada una tiene un subjece de zona, la que es el vínculo entre la jefatoria nacional y los jefes del centro, y cada uno de esos son los centros de salud. La nomenclatura ahora nacional lo llama CAP, Centro de Atención Primaria de la Salud, nosotros lo conocemos como centros de salud, ¿eh? Cada uno dividido, digamos, la zona este, más lindera con la provincia vecina de Janeiro, la zona centro de la ciudad, y después la zona oeste, obviamente relacionada más a la zona cerca del Plotier, digamos, ¿no? Y estos son los efectores, ¿eh? La zona este en marrón, la zona centro en amarillo, y la zona oeste en azul, ahí están los hospitales, los dos hospitales, y los centros de salud. Una cosa que les comento, que además de la zona metropolitana, en la ciudad de Oquén hay otra zona, misma que es el hospital de nuestro región, que es el hospital de Castor Rendón, ¿no? El hospital de Castor Rendón, que por sí, únicamente, fue concebido como una zona frente a Alejo, la complexidad, trabajan más de dos mil personas ahí, digamos, es mucho más grande y en muchas zonas que se construyeron imposibles, ¿no? Pero mantuvo su aliaprograma, que es la parte en blanco, ¿eh? Y los centros de salud en la zona este, en la provincia de Mariano Moreno, en los zapatos, tienen como referencia al hospital Castor Rendón. Los de la zona centro, al hospital Buca Roldán, y los de la zona oeste, al hospital Gélez, la próxima. ¿Por qué? ¿Por qué les, este, esta identificación? Porque, bueno, les quería mostrar esto, digamos, cuando un paciente va a sacar una consulta, eh, tiene que, tiene que dar alguna situación. La primera, y acá, disculpenme, para los informáticos, estoy usando los términos que llamamos, dentro del sistema de salud, es el, registrar al paciente, empadronarlo, nosotros tenemos un sistema bajo web, y eso no necesariamente tiene que ser dentro del centro de salud donde va, se pudo haber registrado en otro centro de salud, o en otro hospital dentro de la provincia, lo que sí tiene que hacer la gente de, de, dentro de salud es validar esos datos y completarlos, ¿no? Para poder, entonces, sacar el turno a él, empadronarlo, darle, validar sus datos, pero también tiene que haber algo grande, no tiene que haber agendas abiertas, tiene que haber consultorios abiertos para poder darle el turno, digamos, ¿no es cierto? Y, eh, bueno, una vez dado eso, la necesidad de un turno a las agendas, los consultorios, este, imponibles, se genera la consulta, eh, como toda consulta médica, de psicología, de odontología, tiene un diagnóstico, eh, las consultas, por suerte, en nuestro centro de atención primaria, no son solamente por problemas, sino consultas en salud, van embarazadas, van mamás que llevan a sus chicos, eh, es decir, todo lo que conocemos a lo largo, y la larga transitoria de nuestro sistema de salud, ¿no? Se cierra ese círculo poniéndole un diagnóstico a la consulta, esa consulta muchas veces termina dándole a alguna aplicación, o a indicaciones, o a veces requiere de, eh, una práctica de estudio complementario, como laboratorio, rayos, hasta acá, la cuestión habitual, y se hacían antes sin informática, y ahora con informática. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué les pido que guarden esta imagen? Que la voy a charlar durante toda la presentación. Todo esto se va a cargar de los distintos sistemas que conforman el sistema informático provincial de salud, eh, en su grande base de datos, eh, con cada vez mejores niveles de seguridad, eh. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque si no registramos bien, si no están las agendas disponibles online, si no se pueden dar los turnos online, si no se registra la consulta, lo que vamos a ver en el tablero, es una parte muy acotada de la realidad. El tablero es un aplicativo que no hace nada, simplemente toma los datos que se generan y se cargan en el sistema provincial de salud, digamos, ¿no cierto? Entonces, esto es, realmente quería hacer un cambio en esto, en esto estamos trabajando y mucho, en mejorar la calidad de los datos en nuestros sistemas, en nuestros efectores, en nuestros hospitales, en nuestros 19 centros de salud, para que lo que muestra el tablero, cada vez sea más parecido a la realidad, digamos, ¿no? Hoy, obviamente, hoy, hacemos una visión, un recorte demasiado arbitrario, los centros de salud, eh, que generan más de 600.000 consultas en el año, digamos, nuestros centros de salud de Montel Capital, no solamente son centros de salud que están esperando a la gente vaya, que tienen un montón de actividades que nosotros llamamos extramuros en la comunidad, en el barrio, que todavía no se están registrando. Pero la gente de la dirección estadística, la gente de la dirección general de TIC, están trabajando en también registrar adecuadamente esas actividades extramuros y poder cargarlas en el sistema informal. mucho mejor va a ser el recorte de la realidad que hagamos cuando veamos los indicadores, digamos, ¿no? Hago esa salvedad. La próxima. Ahora, bueno, digamos, ¿cómo hicimos en la ciudad, en la zona metropolitana y precisamente en nuestros efectores para la implementación del tablero? Primero se tenía que dar todo esto, es decir, si no teníamos el sistema informático funcionando, era imposible hablar del tablero de control. Entonces, hubo un trabajo muy grande, muy grande, de muchas áreas, de la dirección general de estadística, de la dirección general del TIC, de la zona metropolitana, para llevar y mejorar el cableado, las máquinas, las capacitaciones en cada uno de nuestros efectores, centros de salud y hospitales, para mejorar cada vez el dato. Y todo esto no está terminado, esto se sigue haciendo. Pero es cierto que a mediados de este año, ya teníamos la mayoría de los centros de salud trabajando, conectados con máquinas en los consultorios, dándole la posibilidad a los profesionales y ellos mismos cerraran el círculo de la consulta poniendo el diagnóstico. Si no, eso lo hacen las áreas de gestión del paciente nuestros compañeros de las áreas de gestión del paciente, digamos, ¿no? Y seguimos avanzando en eso. Entonces, quería detenerme dos segundos en esto, porque es vital para entender cómo hicimos el tablo de salud. Y acá, la segunda cuestión de la que me tengo que tener. ¿Por qué? Porque el mazo dice caminos que confluyen. Nosotros, cuando hablamos de centros de salud, cuando efectores de salud acá en Neuquén, en cualquier lugar de la Argentina o del mundo, un inspector de salud y, sobre todo, un inspector de salud de atención primaria tiene un área de responsabilidad. Es decir, un área donde vive una población que es responsable de ese centro de salud. Hay que delimitar claramente las áreas y la zona metropolitana que fue creciendo tenía esas áreas de delimitar. Nosotros estuvimos desde el año pasado buscando información de distintos documentos y veíamos que había algunas cuestiones que no coincidían entre dónde empezaba el área de un centro de salud donde terminaba otra o las áreas programáticas de los hospitales. Estábamos trabajando en eso cuando, por otro lado, la Dirección General de Información estaba trabajando con las áreas hospitalarias del interior de la provincia poner los datos censales del Censo 2010 a cada área hospitalaria. ¿no es cierto? vincular esas esas situaciones geográficas o polígonos con cuánta gente vivía, de cuánto es eso, de qué es eso, de cuántos chicos, cuántos adultos y todo eso. En el interior eso es bastante más sencillo porque el hospital tiene un área bastante delimitada y los centros de salud dependen del hospital. Acá era más problemática porque cada centro de salud tiene su área programada. Entonces, nos pidieron para poder avanzar ellos en eso que nosotros alcuráramos el trabajo de organización de nuestras áreas programáticas. Lo hicimos, lo hicimos, eso lo llevamos con acuerdo con los directores de hospital y los jefes del centro a un documento. Ese documento que ahora lo vamos a ver en un ratito, muestra los límites de cada área programática y eso lo transformamos, lo llevamos a una capa GIST con el trabajo de él y de Virginia, eso se subió al servidor GIST de salud y eso, bueno, ahora es una capa que ya está disponible que es la de los efectores de la zona metropolitana. Y eso a su vez se lo dimos a la gente de la Dirección General de Información de la sala de situación que venían trabajando con ellos que en conjunto con la Dirección Provincial de Taríticas y Censo que nos brindó que les brindó la información censal por radio segmento censal, al tener estos mapas tenemos por primera vez por primera vez información actualizada de cuántas personas viven y todos los datos de censales en cada uno de estas 19, 22 áreas programáticas, digamos. No es un dato menor, digamos. Yo soy médico, les decía, para nosotros es importante como atención primaria tener una conducta anticipatoria. Los sistemas de salud modernos están pensando en ir a buscarle a la gente y no le de la gente venga, digamos. Para tener una conducta anticipatoria tenemos que saber cuánta gente somos responsables, es decir, cuánta gente vive en mi localidad, vive en mi área programática, digamos. Esto realmente nos puso muy contentos y quiero agradecer a toda la gente que trabajó y sigue trabajando para poder hacer efectiva esto que ahora vamos a ver. Y esto también se vincula con el tablero porque no es solamente generar un mapa temático, no es solamente generar un mapa de puntos y ver los colores o tomar decisiones, es poder generar los indicadores vinculando las capas GIS con los datos censales con la información de producción de los hospitales y de los centros de salud. La próxima. Entonces, obviamente, la primera fue la definición de las áreas programáticas de los centros de salud. Como les dije, además de ser médico soy docente y de la facultad y me pasa esto, a veces hablo más rápido que el PowerPoint o en este caso del precio entonces estoy hablando de primeras que todavía no pasen. Así que pasamos a la siguiente. Bueno, viene un poco del producto que estamos presentando la semana que viene donde están cada uno de los 22 áreas programáticas con sus límites, con su mapa, con una imagen del mapa, continuando. Pero con los datos censales del censo pudimos hacer la tabla por totales por valores por mujeres y las las pirámides poblacionales. Y fíjense que interesante solamente con esto, digamos, a la gente que no es de salud, digamos, ¿no? Siempre se pensó en usted como una provincia joven donde la base era muy ancha y después se iba a chicar. Y esto ya no empieza a pasar. Y si les mostraran, no, eso no voy a hacer. las 19 centros de salud, ustedes dirían la variabilidad que hay dentro de nuestras pirámides. Y esto es muy importante para el jefe del centro. No es lo mismo tener más chicos que tener más ancianos, que tener más gente joven, que tener gente sin cloacas, sin gas, sin agua, por ejemplo, y otras cosas más, digamos, ¿cierto? Pero brevemente quería detener bien esto porque si no, hablar solamente del cablero sin poner esto en contexto no tiene sentido. Este es el trabajo que estuvimos haciendo. Que tú y yo haciendo, la Subsecretaría de Salud lo sigue haciendo con otras organizaciones como es la Dirección Provincial de Estadística de Gastecese. Y con la gente de integratividad y sí, que hicieron mapas hermosas y eso, y nosotros hicimos medio mal y que ya lo terminaron. No olvido. Bueno, obviamente cuando estaban dando las condiciones tenemos que empezar el proceso de capacitación de un pueblo ya se contó esto, digamos, ¿no? Teníamos que entusiasmar a nuestros gestores, a los jefes de centro, a los subjefes de zona, a los coordinadores zonales que usen esta herramienta, esta potente herramienta, digamos, del cablero de control. Y para eso, primero, hicimos una capacitación de cuatro jornadas en la jefatura zonal, que se capacitaron diez personas, una jornada por semana de tres horas y media, ¿eh? Y después eso lo dio pie con la Alejandra, ya la Alejandra García, la coordinadora de estadística sanitaria de la zona, para reorganizarnos y armar la capacitación para cada una de las subzonas que les mostré en su mapa. Entonces, para los jefes de la zona, jefes de centro de los centros de salud, la zona este, oeste, centro. Tres jornadas de tres horas y media cada una, ¿eh? Entre medio de la jornada, entre semana y semana les mandábamos ejercicio, les tenían que mandar, y eso se fue generando que se fueran abriendo las distintas salas. Cada sala, ahora se las voy a mostrar, tiene una serie de indicadores. Imagínense, diecinueve salas con muchos indicadores, este es el resultado exponencial que mostraba Gustavo Giorgetti hoy a la mañana en cuanto a nuestros indicadores en salud, es decir, no, no, entonces, es por eso un poco la explicación de los indicadores en salud. Pero bueno, un poco la idea, brevemente, era mostrar el tablero que lo quería hacer esta introducción. ¿Qué uso le estamos dando al tablero? Bueno, yo les dije que una función fundamental para nosotros es la accesibilidad de la gente, que la gente pueda llegar a la consulta, que no tarde en sacar un turno, que tenga la posibilidad de sacar turnos programados, que no tenga que venir a las seis de la mañana o cinco de la mañana en invierno para sacar un turno. Eso se está logrando, se está logrando. Damos turnos programados, damos turnos en el día, pero hay mucha variabilidad. Hay centro de salud que lo maneja mejor, centro de salud que lo maneja peor. Con el tablero juntamos esa información y los reunimos a los jefes de centro por su zona. Y le empezamos a contar esto. ¿Cómo estaban haciendo ellos para dar los turnos? ¿Por qué? Porque turnos programados es muy interesante y es muy bueno, es muy bueno para el vecino tener la posibilidad de sacar un turno y ir y después, al día siguiente, al otro día, ir a esa hora que se necesita para ver a su médico, su psicólogo, su mediasta, lo que sea, digamos, ¿no? lo cual era el tema que estamos viendo que con los turnos programados había mucho ausentismo y que ese autosentismo disminuía con los turnos en el día. Pero también veíamos que había centros de salud que no correspondían a este tipo de salud. Se daban turnos programados y tenían poco ausentismo. Todo eso lo analizamos con el tablero y se lo mostramos a los jefes de centro. Se lo mostramos a los jefes de centro. En ese momento se estaba desarrollando la capacitación que yo les cuento. Y ahí se empezaron a preguntar, ¿cómo tienes la información? Que se puede sacar del cifo, es laborioso, ¿no es cierto? Lleva un tiempo, pero lo curioso es que la información de la semana pasada se había cerrado el mes, fue una bien tan desagregada, y ahí empezaron algunos que ya estaban trabajando con el tablero no, esto está en el tablero, que se yo, y se empezó a generar esa corriente de, bueno, si que es bueno poner el tablero y yo lo puedo usar, y yo puedo tener mis sales, y qué sé yo, y qué sé cuánto, digamos, ¿no? Entonces, este ejemplo, la siguiente, de los tubos programados, la siguiente, es, veamos, acá un poco muestra la variabilidad, nos permitió trabajar para ver, para disminuir esa variabilidad, disminuir el ausentismo de los tubos programados. Todos esos datos los hicimos con el tablero, pero el segundo beneficio secundario es que la gente se entusiasmó con el tablero, y se potenció la capacitación, ¿no? Bueno, esta es la parte inicial, que muestra el tablero, y lo que voy a hacer ahora, digamos, ¿no? en el tablero de, en el tablero de, en el tablero de, en el tablero de, de salud, en la zona metro, ¿se acuerdan del, el proceso ese que les mostré, de cómo se daban los turnos, cómo se generaban las agendas, cómo se cerraba la consulta? Bueno, más o menos en ese orden está armado el tablero, digamos, ¿no? Con ese tipo de indicadores, indicadores de padronamiento, de agendas y turnos, obviamente un apartado primordial en medicina general, el 80% de las consultas médicas en nuestros espectadores de atención primaria son de medicina general, digamos, si bien hay otras especialidades, pero, medicina general, entonces hay un apartado especial para medicina general, y también hay apartados especiales para odontología y salud mental, ¿no? Pero además, cada centro de salud que le nombré, por ejemplo, de confluencia, que ustedes veían, tiene su sala, ¿eh? El jefe de centro de confluencia ve su sala y ve sus propios indicadores, indicadores de padronamiento y indicadores de agendas y turnos. Brevemente, voy a ir a el uso que le estamos dando hoy a la zona en relación a lo potente que es la vinculación entre la información, ustedes verán que algunos indicadores ya tienen metas, estamos queriendo que todas las solapas tengan indicadores, no sé si todos los indicadores con metas, pero cada solapa por lo menos uno o dos indicadores con metas, metas para odontología, para salud mental, para control prenatal, para, obviamente, medicina general. Les comentaba esto de los pacientes que asistieron al turno y la variabilidad. Este es uno de los indicadores, les pido un segundito, estamos viendo el tablero online, estamos viendo las consultas de noviembre del 2015. Cerró ayer, digamos, ¿no? Estamos viendo el resumen de noviembre del 2015 online. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ahí tenemos cómo se fue dando la evolución de los pacientes que asistieron al turno en toda la zona metropolitana a lo largo de todos los meses que se están registrando, ¿eh? pero, fundamentalmente, lo que vamos a ver es el último mes, ¿eh? Y nosotros acá, vinculando la capa Gis que armamos de cada uno de los, eh, de las áreas programáticas, tenemos un indicador que el porcentaje de pacientes que asistieron al turno, digamos, ¿no? se ve ahí, digamos, estas son los, las áreas programadas cada uno de los efectores, ¿eh? y ese es el, sin embargo, en que nos ponen Microsoft por procesar, me parece. Y, en distintos colores, ¿cuáles son los que están con una asistencia por arriba del 90%, el color azul, una asistencia por arriba del 80%, el color verde, una asistencia entre el 70 y el 80%, el color amarillo, y bueno, tenemos algunos datos sin, algunos de los lugares sin datos todavía, y tenemos algún problema del técnico, porque hay algunos centros de salud que sí, tenemos los datos, pero no lo aparece, pero no lo íbamos a tocar ayer, como podría haber más o menos. Esto es lo que pasó hasta ayer, los datos de noviembre del 2015, de cada centro de salud expresado en un mapa, con indicadores y con metas, digamos, no, yo puedo cambiar estas metas, no lo vamos a hacer ahora, eh, pero imagínense para el jefe de centro, para el jefe de zona, o para el subjefe de zona, tener esto, levantarlo todos los días y ver cómo va evolucionando, este, y un montón de indicadores que, bueno, obviamente no voy a mostrar, tenemos esta capa aquí, eh, pero también tenemos la posibilidad, y ya con esto termino, para no aburrernos, de hacer análisis sobre, por ejemplo, un tema tan importante para nosotros como son, eh, las consultas de salud mental. Hoy las consultas de salud mental son el segundo, o en muchos casos, el segundo motivo de consulta de muchos secretores de atención normal, sacando los controles de salud, digamos, ¿no? Es por eso que la, la subsecretaría de salud sigue evolucionando y generando nuevos dispositivos como estos que les contaba, de, eh, los centros de atención de día, para pacientes con sufrimiento mental mental, que no hay. Hiciéramos, por ejemplo, ver, eh, las consultas de, eh, psicología, del año pasado, de todos nuestros secretores, muy rápidamente, no, 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 no... Psicología. Diciéramos saber cómo se distribuyó por edad. Ahí vemos la distribución por edad de las consultas de psicología del último mes de noviembre. Un montón de consultas. Ahora, si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, cómo se distribuye esta consulta por sexo, cómo son las edades, qué pasa entre varones y mujeres, fíjense lo que pasa. Vienen esta curva, y vienen la curva de exclusivamente los varones. Cómo las consultas de psicología se concentran en las primeras edades de la vida. Los chicos con problemas de aprendizaje, los llevan sus padres, sobre todo los varones. Y esta curva parece muy representante. Sería el mismo patrón cuando miramos el... En el femenino, digamos, ¿no? Ustedes, como el doctor Mando, el jefe de zona, se pueden preguntar, bueno, ¿pero por qué consultan estos chicos? Estos chicos en los primeros diez años de vida. Entonces, lo que hacemos es seleccionar esos diez años de vida. Esa barra, ¿eh? Esa barra, ¿eh? Sí, los principales no siguen, eh... ...de consulta. Esa barra, ¿eh? Esa barra, ¿eh? Esa barra, ¿eh? Esa barra, ¿no? Esa barra, ¿no? de consulta, ahí están los principales motivos de consulta, obviamente es una imagen poefea y uno se fiera de entonces lo que uno pretende es dar los primeros motivos de consulta. Y ahí están los primeros 10 motivos de consulta, ¿no? En chicos, en valores de 10 años, información de noviembre del 2015, discúlpenme que sea reiterativo, digamos, no es ciencia ficción, digamos, ¿no? Hace muy poco tiempo esto era prácticamente imposible de hacer y llevaba muchos meses para hacerlo, lo estamos haciendo online. Ahora, verlo así, esta es la representación sonar, pero si no quisiera, tendría la posibilidad de ver cómo se distribuyen estas consultas en cada uno de nuestros centros de mercado, en nuestros efectores, digamos, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo esas tortitas, usando la capa GIS, se ubican en cada uno de nuestros efectores y cómo esos motivos de consulta varían de sector en sector. Es decir, no es lo mismo los chicos de 10 años que consultan en confluencia con varones que los chicos de 10 años que consultan en Alma Fuerte, que consultan en el Hospital Gélez, ¿se entiende? Es poderosísimo esto en el sentido de poder tomar mejores decisiones en cuanto a la asignación de recursos, cuánto tiempo dedicarle a los psicólogos, a los trabajadores sociales, la necesidad de tener psiquiatras infantiles, por ejemplo. Estoy hablando, digamos, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente, está lento, digamos, ¿no? Pero, digamos, más allá de que no se pueda mostrar, quería comentar esto, digamos, esto lo tiene a mano el jefe de centro, los jefes de zona, y cada jefe de centro de salud tiene esta información todos los días, ¿eh? Y va a ir generando y potenciando el tabla de la vida, ¿no? Bueno, hace unos, hace muchos años, muchos años, entre las cosas que uno lee, el management de los clásicos, los drag, los zen y todo eso, me encontré con este librito, que muchos no habrán leído, que se llama Administración de una sola página. Es un relato novelado, es muy lindo, que sería en una tarde, en dos tardes, realmente, me encantó, digamos, una versión idílica de lo que es la Administración para que ha sido esos años, los 90, que sé yo, me encantó. Yo trabajé toda la vida y voy a trabajar en el sector público, y dije, bueno, obviamente es muy lindo, pero trasladar esto al sector público y trasladarlo al sector público del trabajo yo, donde se generan las políticas públicas, acá en Neuquén, parecía como ciencia ficción. Bueno, hoy no estamos tan lejos de eso, ¿eh? Seguramente esto ya ha pasado en el tiempo, esto ya no es ciencia ficción, y estamos acercándonos a un modelo muy parecido. Y finalmente lo que quiero es agradecerle la atención, disculparme por si se viene el tiempo. Y con todo esto a nosotros nos enviama, nos motiva, pero no nos tiene que hacer perder el objetivo, que el objetivo de salud, de la Secretaría de Salud, es cada vez atender mejor a la gente, los problemas de salud de la gente, los problemas de salud de los vecinos. La provincia de Neuquén ha definido la salud como un derecho, y nuestra obligación en salud es tratar de colaborar a disminuir las necesidades y las desigualdades en salud. Es decir, todo esto es muy lindo, pero no nos tiene que hacer perder el objetivo que todo esto tiene que hacer servir para mejorar la calidad de la atención de salud. Buenos días, muchas gracias.